¡Y arriba, señores! ¡Hola, mi gente! ¡Vamos a hacer un video muy especial para nuestra amiga Naya! ¡Queremos saludar de parte de Banda Sombra! ¡Arriba, mi gente! ¡Oye! ¡Y eso es! ¡A Banda Sombra para ti! Ok, sí. ¿Cómo dice Corito, mi gente? Ya tú estás En el aire que respiro Y la soledad que amanece junto a mí Ya tú estás Escondida en mis canciones En el recuerdo de un amor que ayer huyó de mí Ya no sueño con volverte a ver A estar solo ya me acostumbré Ya no te extraño si no estás conmigo Ya no te extraño si que sigo vivo ¡Oye, mi gente! Y eso es por arriba Que estoy a punto de olvidarte Para siempre Escapar de tus recuerdos Mis ojos por ti están dejando De llorar Que no te busco ya No intento Encontrarte Estoy a punto de olvidarte Solo falta dejarte de amar Y esto es Habana Sombra Para ti Y a bailar mi gente Arriba, arriba Sí Que estoy a punto de olvidarte Para siempre Escapar de tus recuerdos Mis ojos por ti están dejando de llorar Que no te busco, ya no intento encontrarte Soy a punto de olvidarte Solo falta dejarte de amar Que estoy a punto de olvidarte Para siempre Escapar de tus recuerdos Mis ojos por ti están dejando de llorar Que no te busco, ya no intento encontrarte Soy a punto de olvidarte Solo falta dejarte de amar Solo falta dejarte de amar Oh, 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 oh ¡Dónde está la gente soltera!